Mucho gusto, ¿cómo estás? Tantas cosas te puedo mostrar Lo prohibido y mucho más Cuando te vi me dije Oh my God, qué lindo es Mi próximo error es él Quiere jugar y yo también Elegante, tú estás Como el libro te puedo leer Los rumores van y van De mí tú has oído hablar Sonó a mi gozer ¿Cómo terminará? No sé Tu pasaporte y mano tomé Por un fin de semana yo puedo dominarte Puede ser para siempre Hoy ya más arderá Dime cuando todo acabe Y si valió la pena Larga lista de ex amores Dicen que de mente estoy Porque por los jugadores Jugamos a amar Lleguen de imprudentes Nadie nos puede mandar Si me aliento que baste Con heridas por cerrar Larga lista de ex amores Dicen que de mente fui Pero hay un espacio en blanco Solo para ti Labios que rosas están El cielo se ha vuelto de cristal Besos y mentiras van Tu reina fui pero ya no más amor Ya lo sé Fui la otra por un mes Espera que aún no termine Oh no Grito, lloro, un dolor Haré que todo cambie de una vez Esquinas en el corazón Cara a cara dije Oh my God ¿Ella quién es? Celosa estoy Me vengaré Tú volverás Baby lo sé Como una pesadilla Iría a parecerme Puede ser para siempre Hoy ya más arderá Dime cuándo todo acabe Y si valió la pena Larga lista de ex amores Dicen que de mente estoy O que todos los jugadores Jugamos a mal Ruedes imprudentes Nadie nos puede mandar Si me aliento que baste Con heridas por cerrar Larga lista de ex amores Dicen que de mente fui Un espacio largo Solo para ti